Vamos hasta la gendarmería municipal o la intendencia en todo caso, porque el alcalde Johnny Fernández hará una inspección en el lugar. Percy, adelante por favor. Sí, Lorena, ya está él acá, es la primera acción, con todo su equipo, con todo su secretario, ya él está siendo visitado, está en estas instalaciones, vamos a escuchar al alcalde en estos momentos. Hay otras materias, entonces no, la verdad es que es triste ver, y vamos a hacer una revisión hoy día de todo lo que es la parte de recursos humanos, porque no puede ser que algunos hayan estado ganando jugoso sueldo sin tener el perfil profesional, eso tampoco nos vamos a permitir nosotros en nuestra gestión. Estamos a nivel nacional, le quito unos minutos, sé que está apurado, desde muy temprano está ya visitando, ¿dónde se va después de esta visita? Me voy a mi oficina, a la plaza, para ver el tema del informe de la comisión del legislativo, hoy es la elección de la directiva, voy a tener reunión con los concejales en unos minutos más, y de ahí vamos a ir a visitar la maestranza, de la maestranza nos movieron un distrito, porque hoy día también queremos ya designar a los subalcaldes de diferentes distritos para que trabajen con todas las unidades operativas que tenemos en el gobierno municipal. Alcalde, los impuestos del día se vencieron, ¿qué va a pasar? ¿Hubo un perdonazo? ¿Cuál va a ser la política de aquí? ¿La gente está pidiendo más ampliación? Lo que estamos haciendo ahora es una revisión, recién ayer nos entregaron la documentación, y hoy día ya han entrado a revisar, y vamos a ver en qué estado están las cuentas, cuál ha sido, digamos, el efecto que tuvo, este perdonazo, y vamos a ver, a hacer una evaluación, y sobre esa evaluación se van a tomar las decisiones, y al primero voy a recibir el informe en qué condiciones estamos, cuáles han sido los ingresos que hemos tenido en diferentes áreas, especialmente en catastro, el tema de vehículos, todo lo que es ingresos propios, vamos a hacer un análisis, una evaluación, para saber qué medidas tomamos dentro de unos días más. ¿Alcalde, tiene nombre ya para el posible presidente del Consejo Municipal? Eso lo van a definir los concejales, por eso estoy yendo a escucharlos a ellos ahora, y de ahí ya se van ellos al hemiciclo para hacer la sesión, se instala, y de ahí seguramente van a elegir ya la directiva. Doctor, termino con el tema del cambódromo, ¿cómo va a quedar la prueba, alcalde? Va a seguir el cambódromo, pero vamos a intentar ampliarlo en otros puntos más, porque hay muchos problemas para la gente, porque hay mucha fila, y ya la gente a veces pierde su tiempo, y lo que queremos es buscar otros lugares donde también se puedan hacer las pruebas, para garantizar que haya una mejor atención a la gente. ¿Sube, viniste cuando lo termina ya de posesionar al caliente? En la próxima hora ya ustedes van a conocer los nombres de todos los secretarios que faltan. Perfecto, muchas gracias. Está apurado, está haciendo el recorrido, prácticamente ya lo que es aquí Lorena, todo lo que es el personal en la ex terminal, va a saludar ya como pasando revista, todo lo que es este personal que está totalmente formado, está él haciendo su recorrido, con todo su secretario que lo están acompañando. Ese es el panorama, de aquí él va a ir a una reunión previa, y después va a estar, dice, visitando la maestranza. Ese es el recorrido que está desde muy temprano, con todo su gabinete municipal. Ese es el panorama, está ahora aquí en la ex terminal Lorena. Bien, Percy, estamos siguiendo precisamente el trabajo del alcalde Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz, que ayer ha sido posesionado, y que prácticamente hoy, de forma oficial, comienza su trabajo como burgomaestra, y lo hace haciendo una inspección en la intendencia municipal, verificando cómo están las cosas. La intendencia municipal, Percy, que ha sido uno de los lugares que mayor problema ha tenido la pasada gestión municipal en Santa Cruz de la Sierra, tomando en cuenta toda la queja de los gendarmes municipales que denunciaron incluso maltrato en su momento y una serie de despidos injustificados. Así que, en esta oportunidad, la autoridad visita este lugar, también visitará centros de salud y otros sitios que seguramente han demandado su presencia. Gracias, Percy, por la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!